What the fucking fuck? ¿Qué hace What The Fact Show en este canal? ¿Y con este fondo antiguo? Bueno, no importa. Este video llega gracias a una pareja de San Valentín muy feliz. ¡Fuck! ¿Qué hay Facebook, Twitter y YouTube? ¿Cómo están? Soy yo, Mav. Y te estarás preguntando, pero Vox, ¿qué pasó con el canal principal? ¡Cállate, maldito nublatron! Me metieron un strike y no puedo subir videos por dos semanas. Así que suscríbete a este canal secundario y mételo un bitch slap a ese botón de me gusta solo porque sigo haciendo videos. Pero hoy día vamos a celebrar el amor. ¡Oh, qué lindo! ¡Pero no! No sabes nada. El amor es muy raro. Hasta hay récord guineas del amor más raro del mundo. Y si no me crees, aquí en What The Fact Show te lo voy a mostrar. Porque hay récords de beso debajo del agua. El velo de novia más grande del mundo. La pareja más pequeña del mundo. Parejas disparejas. What the fuck? ¿Y cómo hace para...? What the fuck? Pero ¿saben qué? La verdad no entiendo por qué celebran tanto el día del amor, si al final la relación se va a volver tóxica. Y es muy probable que te engañen. ¡Que no me juzgues por decir la verdad! Por eso hoy día en What The Fact Show no vamos a celebrar el amor. Vamos a celebrar la amistad. Porque no hay nada mejor que molestar a tus mejores amigos. Como lo ha hecho Samir el día de hoy que ha llevado a su mejor amigo a una cita a ver a su animal favorito. Que de paso le tiene fobia. No, no me dejamos. No, no me dejamos. No, no, no me dejamos. No, no, no. No, no. No, no, no. Que le tiene fobia Si esto no es amor, no sé qué es Mira cómo grita el suso por un camello Ni que fuera una serpiente, es un maldito camello Estás en el Medio Oriente Probablemente ves a varios en tu día a día No sé por qué tanto escándalo Eso sí es amor, por eso no necesitas una pareja Solo amigos para joderlo Pero bueno, ya, yo sé que hay muchos Que se sienten mal porque no tienen una pareja Este San Valentín Así que para todos ustedes Solo mire este video de dos pájaros metaleros Y cálmate What the fuck Mira cómo le mete tremendo Guitarrazo por imbécil al pájaro Que se metió al concierto Si, es un video muy muy raro Pero nos demuestra que no tenemos que tener una pareja Para ser felices Con las amistades basta y sobra Así que no te deprimas Aunque tal vez el día de hoy Le están metiendo terror a la persona que te guste No te olvides que tienes a muchos amigos para joderlos Chicos, y hablando de videos raros Esta vez sí se pasaron con las cosas que me enviaron a Limbo Uno está tranquilo revisando el Instagram y se encuentra con esto ¿Qué? Se estaba rascando la nariz o el cerebro ¿Cómo carajo tu dedo entra hasta ahí? Es un moco no una prueba molecular Seguramente tiene experiencia por otro lado Si sabes a lo que me refiero Yo veo, yo veo a un tipo haciendo eso y me voy corriendo Como lo hizo este niño de Chile, po weón Vamos a ver donde hay fantasmas Tienen que poner este efecto y luego mirar hacia todo el lado Tremendo susto se llevó ese tremendo little noobstar Eso te pasa por estar jugando con filtros de Instagram Y claramente podemos ver que es una prenda de ropa Estos niños ahora se asusan muy fácil Si quieren sentir terror solo mira este video Whatta, eso si es un susto ¿Dónde está? Esto solo pasa en las películas de terror Seguro tiene un complejo de Batman Pero bueno, el punto es que dejen de enviarme estas cosas raras al inbox Porque me van a banear de nuevo Bueno chicos, este último video del día de hoy es un video muy simple Son un grupo de drogadictos que están filmando una colina Y la colina tiene lodo Si es un video muy raro pero ya vas a entender ¡Gracias! 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 What the fuck? Este tiene que ser el video más drogadicto que he visto en mi vida ¿Cómo te vas a quedar esperando a que alguien se meta temendo Pony the Fate para luego celebrarlo? Sí, cada vez que se caen lo celebran Y este video no solo dura un minuto, dura 10 minutos ¿Te imaginas grabar 10 minutos a personas que se saquen la mierda? Pensándolo bien suena como un buen pasatiempo Ahora que estamos encerrados y en la pandemia ¿Qué mejor que ver a otras personas sufrir? Pero eso no te quita que estés usando drogas duras para grabar 10 minutos una puta colina ¿Y sabes quién más está en drogas? La pregunta de la semana que la puedes contestar debajo en los comentarios de este video Como siempre yo soy Mox, estoy en cambio en Instagram Muy pronto regresa el canal principal Por favor suscríbete a este canal Y compartan este video para la gente que no se enteró que me metieron un strike Así que díganme malditos degenerados ¿Cómo vas a pedir matrimonio? Muchísimas gracias por ver el video de What's Back Show Como siempre yo soy Mox, estamos en el canal secundario Si, lo sé, pero muy pronto regresa el canal principal Comparte este video, lo agradecería mucho Y dale un me gusta porque me encanta cuando te gusta Si no lo sabes, ahora lo sabes Y ya está listo Baby hot topo solo Chau